Música Primero, bienvenidas. Gracias por estar, por también sentirse convocadas con la propuesta de la Escuela de Estudios Sociales. También gracias a Juli y a Soledad por estar. Con Juli queremos concretar hace tiempo una avenida de Yalapaculibra, así que bueno, acá vino con la compañera Soledad, así que estamos muy contentos. Bueno, la convocatoria es un poco a leer a Eva, o sea, fue muy clara la invitación, un poco porque creemos que a veces está bastante ausente esa propuesta desde, obviamente, diferentes espacios, pero a su vez desde espacios que entendemos que a veces nos sentimos más cercanos en proyectos políticos. Un poco es acercarnos al pensamiento político de Eva, también para atraerla en esa dimensión bien de dirigente, ¿no? que a veces, digamos, se resalta mucho más su figura en términos de su accionar desmedido, ¿no? O la apasionada, o la fanática, que la ha vuelto mito de algún modo esa imagen, pero que también a veces hay cosas que se pierden y es un poco en ese intento de recuperar esa dimensión que hacemos de esta propuesta, este seminario que tiene dos días, mañana seguimos a la mañana. Espero que a todos les haya llegado la bibliografía y si no, nos avisan y se la mandamos. Bueno, también invitarlos a que conozcan los nuevos lanzamientos que tenemos de la editorial Facultad Libre, que están ahí atrás, los libros. Estos meses salieron tres seguidos, así que ahí tienen para poder verlos. Un poco la presento a las chicas. Julia Rosenberg es historiadora, autora de Eva y las Mujeres, Historia de una irreverencia. Y junto a Matías Farías, Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirneristas. Junto a Javier Trímboli, hacen el podcast Un Poco Sucio. Actualmente forma parte del equipo del programa Muchachas Bonaerenses del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Soleá Guarnancia estudia filosofía, trabaja en el área de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, integra el colectivo que gestiona el medio digital Gelatina, co-dirigió junto a Violeta Rosenberg el grupo performático Comando Evita, del 2019 al 2022, y también forma parte del equipo del programa Muchachas Bonaerenses del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias chicas, bienvenidas. Bueno, hola a todos, a todas, ¿cómo andan? En primer lugar, queríamos agradecer, estamos muy contentas con Soledad de estar acá, así que agradecer a las compañeras y compañeros de la Facultad Libre, es casi hasta un honor para nosotras estar acá en este lugar, así que bueno, primero eso, y también por el desafío, ¿no? Por el desafío que nos propusieron un poco y que también alimentamos nosotras, que es leer a Eva, que parece un ejercicio sencillo y ya hecho, y sin embargo todo lo contrario, ¿no? Voy a decir algunas cosas solamente a modo de introducción, porque bueno, con muchos y muchas no nos conocemos, entonces para de alguna manera establecer algunas cosas en común, ¿no? A ver, digo esto rápido, Eva debe ser de las figuras de nuestra historia, de los personajes de nuestra historia, de los más revisitados, ¿no? En estos más de 70 años que lleva muerta, cantidad de producciones, ¿no? Obras de teatro, literatura, cine, música, bueno, una cantidad muy grande de producciones que han alimentado su narrativa, que han alimentado su mito, como decía Florencia al comienzo, y la sensación, desde hace unos años a esta parte, bien podría hacerse la pregunta, ¿qué nuevo se puede decir sobre Eva Perón? ¿Hay algo nuevo para decir sobre Eva Perón? Y la sensación que tenemos de hace unos años a esta parte, es que sí, ¿no? Es que sí, que venimos trabajando junto con muchos y muchas otras, alrededor fundamentalmente de esta arista que mencionaba Florencia, ¿no? Que es la de pensar a Eva desde su rol como dirigente política. Pensarla a Eva políticamente. Y efectivamente encontramos que ahí hay todavía, ¿no? Mucho trabajo por hacer, por investigar, por narrar, por pensar. Y lo cierto es que en los últimos años, sobre todo en trabajos académicos, se ha avanzado, ¿no? En pensar el hacer político de Eva. ¿No? Y pienso fundamentalmente en el Partido Provinista Femenino, ¿no? Que varias historiadoras, fundamentalmente mujeres, por eso lo digo así, vienen trabajando sobre eso, ¿no? Mucho menos sobre el rol de Eva en la CGT. Por ejemplo, que es una, también, ¿no? Una parte muy importante de la vida política de Eva. Bueno, sobre eso se ha trabajado menos. Pero lo que nos gustaba con Soledad era la idea de remarcar esto, ¿no? Cuando, incluso, cuando se intenta pensar la Eva, dirigente política, o a Eva política, se la piensa desde el hacer. ¿No? Desde el hacer. Como si siguiera operando, de alguna manera, el alpargata así libros no. Como si siguiera operando esta idea de que el peronismo, como si le creyéramos demasiado a esa idea de que mejor que decir es hacer. ¿No? Que el peronismo es el hacer. Poco y nada tiene que ver con el decir. De hace un tiempo a esta parte, también hay algunos que vienen pensando en el decir del peronismo. Guillermo Ocon, por ejemplo, tiene un libro maravilloso que se llama Hijos del Pueblo, que trabaja con algunos escritores. Porque, claro, lo que se suele decir es el peronismo encuentra su narrativa cultural o aporta algo al pensamiento recién en los 60, ¿no? Cuando hay un cambio generacional, las juventudes, la clase media, forman, ¿no? Se reencuentran con una izquierda nacional. Bueno, ahí, sí, el peronismo tiene algo para aportar a una historia de las ideas. ¿No? El libro de Oscar Terán, Historia de las Ideas en la Argentina, las 10 lecciones, en el momento de hablar del peronismo, de esos 10 años del peronismo, es un problemón. Es un problemón. Prácticamente que el peronismo fue pura censura, ¿no? Pura censura. Y no aportó absolutamente nada en esos 10 años a una historia de las ideas en la Argentina. Bueno, nos interesaba, de alguna manera, entonces, discutir con esta idea, discutirlo desde Eva, discutirlo desde Eva, porque en un lapso de vida política activa de 6, 7 años que tiene Eva, nada más ni nada menos, tiene tres libros. Tiene tres libros, ¿no? Que llevan su firma, que llevan su nombre. Después vamos a hablar de la particularidad de cada uno y demás, ¿no? Pero hay tres libros de Eva en esos 6, 7 años. Y si además hiciera falta, tiene cantidad de intervenciones en medios de comunicación. Y si además hiciera falta, crea las peñas Eva Perón, ¿no? Que eran sus encuentros con intelectuales en el hogar de la empleada. Es decir, una cantidad de intervenciones de Eva que efectivamente nos dan cuenta de una búsqueda por intervenir en esa cultura letrada, en ese mundo de las ideas, en ese mundo del pensamiento. Y para dar más cuenta de esta desconexión entre el decir y el hacer del peronismo desde Eva, nos reíamos con Soledad, porque claro, las dos frases que más se le atribuyen a Eva, que más grafitis hay, que más remeras hay, que más tatuajes me atrevería a decir, son Volveréis seré millones y Donde hay una necesidad no es un derecho. Dos frases que no están escritas en ningún texto de Eva y que aparentemente Eva no dijo nunca. Y en cambio estos otros libros, bueno, nadie retomó en 140 caracteres una frase de esos libros y están llenas de frases potentes. Bueno, nos interesa entonces pensar también ese desplazamiento, ese problema, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene un carácter recontra-tentativo, improvisado, pero no tiene algo de taller, si se quiere, que proponemos hacer, porque efectivamente es una tarea todavía pendiente leer la obra de Eva Perón, así como grandilocuente, ¿no? Leer a Eva como lo propusimos. Así que de alguna manera lo que vamos a proponer son entradas a sus textos, podríamos juntarlos dentro de un mes de nuevo y proponer absolutamente otras entradas distintas a esto y marcar algo, ¿no? Un poco lo comentábamos recién al comienzo con algunas, la sorpresa de esa lectura. No sé si les pasó a todas, en todo caso ahora abrimos un poco, pero la sorpresa de leer esos textos, ¿no? Que eso se genera y una distancia con esos textos, ¿no? Una distancia grande con esos textos, distancia que también tiene que ver con nuestro 2023, que tenemos una lengua política, una narrativa política, muy atravesadas por el discurso mediático, por las redes sociales, por el periodismo, y claro, estos textos hablan una lengua política muy otra, que están bajo otra luz, completamente, bajo otra tonalidad. Bueno, también la distancia que marca estos 70 años, ¿no? ¿Cómo leer desde este presente esos textos? Es también una pregunta que tenemos. Digo dos cositas más y ya nos metemos en los libros, pero no quería dejar de decir esto porque en el título de estas jornadas pusimos algo así, Flor, decime si digo bien, leer a Eva pensamiento político de un mito, ¿no? Bueno, y lo decíamos con Flor, claro, hay algo de la palabra mito que nos incomoda, ¿no? Vamos a decirlo rápidamente, ¿por qué? Porque, claro, la sensación de lo que decía al comienzo, ¿no? Que en estos 70 años, más de 70 años, no ha hecho más que alimentarse ese mito, ¿no? A favor, en contra, con matices, pero ese mito se ha ido alimentando tanto, es tan grande el mito de Eva, los mitos de Eva, que a veces da la sensación que esos mitos nos dificultan, y no quiero hacer esta división porque es muy tajante, pero la voy a hacer igual, la historia, ¿no? Porque es terrible la división que estoy haciendo entre historia y mito, es terrible, sí, me salta puan de fondo, pero efectivamente hay algo de eso. No estamos para nada queriendo decir, hay que, ¿no? La de piña, desmitificar, ¿no? Al contrario, alimentemos los mitos. Justamente lo que queremos hacer es abrir más, en todo caso, el mito de Eva y buscar nuevos sentidos en ese mito. Y la pregunta que queremos instalar, y en todo caso no vamos a resolver en estas dos jornadas hoy y mañana, sino dejarla instalada para que sigamos en esta tarea colectiva, es la pregunta de si existe un pensamiento político en Eva Perón. ¿Existe tal cosa? Claro, si nos ponemos los anteojos académicos y decimos el pensamiento político es Hegel, y no. No, a la altura de Hegel, si nos ponemos los binoculares academicistas europeizantes, por supuesto, no va a entrar nunca cerca de eso, pero igual nos interesa mantener la pregunta, en todo caso, con otros anteojos. Teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de una mujer que publicó a mediados del siglo XX, que no terminó el primario. Que no terminó el primario. Entonces la pregunta acompañada del pensamiento es, ¿qué saber podemos desprender de sus textos? ¿Qué saber se encuentra? Hay un saber en esos textos de Eva, en esa mujer que no terminó el primario y que sin embargo tuvo esta intervención tan fuerte sobre la cultura letrada. Si existe algo de eso, lo primero que arriesgamos a decir es que no es un pensamiento ni sistemático, ni cerrado, ni acabado. Más bien, es un pensamiento que todo el tiempo se rehuye a ser sistematizado. Entonces tampoco lo vamos a sistematizar nosotras. Es una especie de abrir el paraguas esto que estoy diciendo. No vamos a cerrar absolutamente nada, sino lo que vamos a hacer es abrir a los sentidos de estos textos. Ojalá logremos eso y la invitación a leerlos completos. Digo, esto sí, lo último ya nos metemos con historia del peronismo, porque es importante. Historia del peronismo son, ahora lo va a contar mejor Sole, pero son clases que va a dar a comienzos del 51. Y la razón de mi vida, que es el otro texto que queremos abordar hoy, se publica también a más fines, septiembre, octubre de 1951. Entonces el año 1951 nos va a estar dando vueltas permanentemente en el día de hoy. Y nos interesa marcarlo en 1951 como un año bisagra, así lo llamamos. Un año bisagra porque efectivamente contra la lectura de que el peronismo fue todo un homogéneo, 10 años de crecimiento económico, 10 años de redistribución de la riqueza, 10 años donde la conducción de perón fue indiscutida. Bueno, cuando vamos a la historia, nos encontramos que más bien son 10 años donde hay altibajos, donde hay matices, donde hay conflictividad. 1951, sin dudas, es uno de esos años. Es uno de esos años por varios motivos. Uno de esos motivos muy fuertes, muy importantes, es crisis económica. Crisis económica, que ya viene del 50 en realidad, un poco del 49, ahí depende la periodización. Crisis económica que se está haciendo palpable, que se está haciendo muy importante. Sequías, inflación, restricción externa, muchas palabras que no resuenan, por supuesto. Al Perindongui, historiador poco ligado al peronismo, vamos a decirlo de esta manera, para decirlo suave, dice, con su malicia tan encantadora también, dice, el peronismo fueron 3 años, del 46 al 49. ¿Por qué? Porque fue el momento redistributivo del peronismo, el 50-50, cuando los trabajadores llegan al 50% de la redistribución del PBI. Esos 3 años del peronismo, desde el Perindongui, cambiaron la sociedad argentina en 180 grados. Después lo que hizo el peronismo fue vivir de esos 3 años. ¿Por qué? Dice el peronismo, hay una crisis, el 50-51, donde el antiperonismo se pone muy contento, creyendo que ahora sí venía el final del peronismo. Bueno, el peronismo encuentra otra forma, o el peronismo era más que esa redistribución de esos 3 años. Crisis económica, decíamos, crisis política, no sé si llamarla tan alto, pero efectivamente en 1951 es el año en donde está el primer intento de golpe de Estado, septiembre, 28 de septiembre del 51, Menéndez lo comanda. Es decir, es la primera vez que la oposición demuestra que está dispuesta a tomar las armas para terminar con la experiencia política del peronismo. y empieza una escalada de radicalización por parte de la oposición, porque permanentemente los intentos van a seguir a partir de ese primero. Entonces tenemos crisis económica, radicalización de la oposición, elecciones, 11 de noviembre, Eva enferma. Bueno, es un año entonces que está atravesado por una inestabilidad, cierta inestabilidad, y que a la vez tiene muchísima conflictividad política hacia el interior del peronismo, porque se está disputando mucho hacia el interior del peronismo. ¿Qué se está disputando? Fundamentalmente, ¿cuál va a ser el rumbo de ese peronismo? Ante un momento de crisis, ¿qué rumbo se va a tomar? Bueno, Eva forma parte central de esa discusión y de esa disputa. Central de esa disputa. La famosa disputa por el cargo, que fundamentalmente es con Domingo Mercante, entonces gobernado de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ver, no es la disputa por un cargo, es una disputa con una densidad política de fondo, con un contenido político de fondo, y que tiene que ver con esta discusión. ¿Qué rumbo va a tomar el peronismo a partir de esta crisis? Bueno, insisto, Eva con un rol central, y que además, lo digo casi al pasar, pero lo vamos a trabajar bien, no sé si llegamos hoy, sino mañana, 11 de noviembre de 1951, son las elecciones donde por primera vez las mujeres no solamente votan, sino que van en las listas. Y van en las listas, en gran medida, por esa disputa política que Eva Perón da hacia el interior del peronismo. Bueno, en todo este año tan conflictivo, tan movido, para Eva, para el peronismo, para la Argentina, pero para Eva en particular, estos dos libros que vamos a trabajar hoy. Bueno, queríamos empezar por darle este marco. No sé si le faltan el micrófono. No sé. ¿Con micrófono o me? No, la grabación. Ah, ok. Bien. Bueno, ¿cómo están? Como decía Julia, queríamos abrir un poco, tanto proponiéndole este carácter tentativo que vamos a hacer de las lecturas de estos textos, pero también contextualizándonos un poco, o por lo menos también contextualizando un poco las lecturas que venimos haciendo nosotras, que van a ser parte también de lo que nos va a interesar leer hoy en estos textos. Son, por supuesto, súper tentativos, y como decía Julia, podríamos hacer otras lecturas, y de ahí también la convocatoria a ustedes a ver qué lecturas hicieron de los materiales que acercamos, si es que hicieron alguna todavía, porque bueno, justamente son textos que no han tenido demasiada relevancia en el pensamiento intelectual a lo largo de estos 70 años, y entonces es importante que podamos también conversarlos, discutirlos, e incluso volver a interrogarlos. Vamos a empezar con el primero de los tres, yo tengo una versión de las más baratas que hay, que es esta, Historia del Peronismo, que si la vieron hay muchas así, ¿no? Conducción política, Historia del Peronismo, bueno, esto debe ser quizás de los tres que vamos a leer, el menos leído de los tres textos, ¿no? Casi incluso desconocido. Son las clases que Eva da en la Escuela Superior Peronista. Conducción política, que es uno de los libros ineludibles para abordar el pensamiento político de Perón, sin embargo, también fue en el marco de esta escuela, casi en simultáneo, ¿no? Se accedieron más o menos juntos los cursos, pasó a la historia como un libro emblemático, y este quedó absolutamente olvidado. De hecho, si buscamos, si hacemos el ejercicio de buscar en Google artículos que aborden este texto, prácticamente no hay, ¿no? O sea, como es un libro que quedó muy, muy, muy olvidado, a diferencia del texto de Perón, que es como un poco su homólogo, y que sin embargo es tan cumbrado como uno de los grandes textos del pensamiento peronista. La Escuela Superior Peronista, donde se produce esta intervención de Eva, nace en diciembre de 1950, un poco en el contexto que recién planteaba Julia del 51, o sea, ¿no? En la apertura del año de 1951, la escuela la crea una resolución conjunta del Consejo Superior Peronista, es decir, que esa resolución la firman Perón, como jefe supremo del movimiento, tanto Tesaire, como a cargo del Partido Peronista de los Varones, y Eva Perón, como presidenta del Partido Peronista Femenino, y esa va a ser la estructura de autoridades de la escuela que la va a dirigir un santafesino, Raúl Mendé. Un santafesino, entiendo, allá lo miró al compañero, ligado a los grupos católicos, ministro de Asuntos Técnicos de la Nación, ¿no? En ese momento, me imagino que debe haber estado bastante a cargo de la investigación que hizo el compañero respecto a las cartas del plan quinquenal. Bien, perdón que se me cerró esto. La escuela la va a dirigir Mendé. El objetivo de la escuela es desarrollar la doctrina peronista y formar a las dirigencias peronistas en esa doctrina. Pensemos que para ese momento el peronismo conduce. El Estado Nacional, gran cantidad de estados provinciales, la CGT, el Partido Peronista de los Varones, el Partido Peronista Femenino, y gran cantidad de instituciones, entre ellas la Fundación Eva Perón, por ejemplo, con todos los establecimientos que ha venido desplegándose. Es decir, el peronismo ha incorporado a la decisión política y a la realización a gran cantidad de personas que muchas de ellas probablemente se incorporan por primera vez a la política, como en el caso de, por ejemplo, las legisladoras. Por otra parte, es el año 1951, es este año bisagra, muy marcado por la conflictividad, tanto en lo económico, en lo político, en lo político con respecto a la oposición, pero también en la política interna, hacia el interior del peronismo, donde se plantean estas discusiones en torno a la conducción, se discute un poco la conducción de Perón, o por lo menos el relevo de su conducción, a la organización y al rumbo del peronismo. Y en este marco surge la necesidad, perdón que estoy como muy mal de la garganta, surge la necesidad de la doctrina, la doctrina como la sistematización de un conjunto de ideas que puedan orientar, no solamente la unidad de concepción del movimiento, sino también la acción y el despliegue de ese movimiento. Y la escuela viene a esto, viene a proponerse como la institución que va dentro del peronismo a encarar esa tarea. Va a tener un despliegue nacional porque van a estar las escuelas regionales, van a ser parte del entramado de la escuela superior peronista, es decir, cada provincia tenía que enviar tres representantes de cada una de las ramas del peronismo, esto es el partido peronista, el partido peronista femenino, y la CGT, que van a ser de los primeros que van a pasar por los cursos de las escuelas y a partir de los cuales se van a formar los equipos encargados de crear en cada provincia esta escuela. Sí, porfa. Terrible esto. ¿Cómo era la formación en la escuela? Dos materias fundamentales, conducción política e historia del peronismo. Este primer año, en el 51, ambas van a estar a cargo de Perón y Eva, es decir, aquellas dirigencias intermedias del peronismo van a asistir a la escuela y estas dos materias fundamentales las va a dar Perón, que era el presidente de la nación, y Eva Perón. Algo que resulta impensable para nosotros hoy, ¿no? Poder decir que estamos integrados a un movimiento político y vamos a tomar formaciones que dan los máximos dirigentes de ese movimiento. Sin embargo, también marca la importancia que se le daba, no solamente a la escuela, sino también a este momento de constitución de la doctrina. Luego había más materias, que eran Economía Peronista, Sociología Peronista, Política Peronista y Filosofía Peronista. Como si faltaba algo. Filosofía Peronista va a tener además, por lo menos por lo que sabemos de los pocos estudios que hay, a la única mujer docente de la escuela, Rosa Signorelli de Martí, va a dar a partir del año 1953, creo, Filosofía Peronista. Además de Eva, por supuesto. Total. Va a dar Filosofía Peronista, es una filósofa que tiene trabajos, por ejemplo, sobre la mujer en Latinoamérica o la mujer en el mundo antiguo. O sea, un personaje desconocido, que sin embargo fue docente en la escuela superior. Muchos de los contenidos de esas materias son los que se editan como libros en estas colecciones. Muchos como libros de Perón. Filosofía Peronista como libros de Perón, pero son los contenidos de la escuela superior peronista, porque la escuela también tenía la editorial, Mundo Peronista, que seguramente más de uno debe conocer por la emblemática publicación, que era el órgano de difusión de la escuela, Mundo Peronista, que fue una publicación quincenal, dirigida a un público amplio, donde escribían Perón y Evita, donde se discutían cuestiones de coyuntura, cuestiones de la doctrina. También había secciones orientadas a la acción de las unidades básicas, no solamente para difundir lo que las unidades básicas llevaban a cabo, sino también para coordinar acciones entre las unidades básicas. Y va a tener creo que 90 ejemplares hasta el 55, con una tirada de 100.000 ejemplares, que es un montón. Y a partir del fin del 54 o 55 va a sacar otra publicación, que es Doctrina, que va a tener muy pocos números, porque por supuesto en el 55 toda esta experiencia va a ser interrumpida, investigada, denunciada, intervenida. Muchos de los integrantes de la escuela van a ir presos e incluso va a haber una comisión que la investigue a la escuela. También tenía un archivo la escuela, por ejemplo, un archivo que recopilaba todas las publicaciones del peronismo, todas las intervenciones de Perón, de Eva, las cintas radiofónicas con sus discursos y demás. O sea, es un momento en el que el peronismo le da muy fuerte impulso a la cuestión de la doctrina en el año 1951, en el que Eva va a dictar estas clases que están editadas, se editan en el 52, creo. La selección que les pasamos a ustedes es una de las ediciones de Mundo Peronista, es del 52. Y la pregunta que nos proponemos hacerle a este texto es, bueno, cómo piensa Eva Perón la doctrina, la doctrina justicialista, ¿no? Cómo piensa la doctrina, y más aún, cómo piensa la doctrina en este momento en el que el peronismo está proponiendo su propia sistematización. ¿Qué intervención está haciendo Eva con relación a este momento? Y lo primero que podemos ver es que le interesa muchísimo esta discusión. O sea, no es que la deja pasar por esto que decíamos, bueno, mejor que decir es hacer, ¿no? No, está muy interesada en dar esta discusión. ¿Cuál es la intervención que está haciendo Eva Perón en este momento en que el peronismo propone su despliegue doctrinario, ¿no? Propone su propia sistematización en el marco de todas estas discusiones que les veníamos contando. Y para entrarle a esta pregunta, trajimos acá para pensar una cita de Horacio González, que sabemos que es alguien muy querido por la casa y por nosotras también. Horacio escribe en el prólogo a la edición que hace de Conducción Política la Biblioteca del Congreso de la Nación acerca de Conducción Política, dice que es en gran medida una extensa reflexión sobre la libertad. Esto es, la libertad que emerge cuando el hombre se halla no en un aislamiento apático, sino inmerso en la totalidad de creencias. ¿Eso lo cohibe? Se pregunta Horacio, ¿no? Esa inmersión en esa totalidad de creencias. Conducción Política va en búsqueda de crear una masa orgánica que sea el contrapunto necesario del conductor, pues es al fin generada por éste. Pero al mismo tiempo, esa masa, que para Perón es su campo eminente de inteligibilidad, debe en primer lugar estar preparada. Debe ser de alguna manera orgánica. Pero de inmediato ella se convierte en el otro nombre de la conducción. ¿Se entendió? Nos interesaba esta cita por dos motivos. Primero, por la cuestión de la libertad. Porque en general la doctrina, y mucho más la doctrina peronista, ha estado pensada como adoctrinamiento, ¿no? Como aquello que subsume la libertad de los individuos y los cohibe, como dice Horacio. La doctrina justicialista, además, en 1953 va a ser asumida como la doctrina nacional por el segundo plan quinquenal. Lo cual va a generar un vuelo, ¿no? O sea, que el peronismo va a decir así, bueno, a los fines de la implementación de este plan se asume y, por ejemplo, en la legislatura bonaerense, que es donde estuvimos trabajando, hay grandes discusiones con relación a eso. Entonces, por un lado esto, la cuestión de la doctrina y la libertad. Y por el otro lado, la otra cuestión que está presente en la cita de Horacio y que nos interesaba para entrarle a este texto, es esto de que la masa adoctrinada es el otro nombre de la conducción. Algo que va a estar muy presente y en la selección que mandamos está muy claramente, que es la pregunta que está explícitamente motorizando este texto, que es ¿cuál o cuáles son los otros nombres de Perón? ¿No? Es la pregunta que va ahí a clavar, muy fuerte va Perón. ¿Y en qué medida Perón puede ser sustituido por su doctrina? La introducción del libro es el discurso que da Eva en la inauguración de la Escuela Superior Peronista, ¿no? O sea, el día que se inaugura, en marzo del 51, ella da un discurso y habrán leído que dice que bueno, que está muy contenta, porque la escuela concreta, uno de los grandes anhelos de Perón, incluso dice que la escuela es la niña de los ojos de Perón y que por eso ella le pidió al partido peronista femenino que la decore, ¿no? Y ahí pareciera como a las mujeres le pidió que las decore. Es más, y que también por eso quiere que la escuela funcione en la fundación, que su lugar definitivo sea la fundación para tenerla muy cerca de su corazón. Pero enseguida va a plantear un problemón porque va a decir que cuando le piden una frase para escribir en las paredes, o sea, para tallar en las paredes de la escuela, ella va a elegir no concibo el justicialismo sin Perón. ¿No? O sea, fuertísimo. En el mismo momento en que el Perón... Ahí no es una frase entera, ¿no? Una frase entera. Una frase entera. Para Twitter. No consigo... Voy a leer directamente cómo lo dice, porque es bárbaro cómo lo dice también. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Cuando me pidieron unas palabras para inscribir al frente de esta sala, que imaginamos es el lugar donde se daban estas conferencias, elegí una frase muy clara y muy honda. No concibo el justicialismo sin Perón. Muchas veces le he oído al general decir que no son solamente las doctrinas. Hace unos cuantos días, el 24 de febrero, nos dijo que había llegado el momento de reemplazar a Perón por el justicialismo. He meditado mucho en estas palabras y quiero creer en ellas. Quiero aceptarlas, porque las ha dicho Perón. Cuya palabra es sagrada para todos los peronistas de verdad. Pero mi corazón se resiste a creer que Perón pueda ser sustituido por su doctrina. Bueno, ahí ya está armado todo el problema. Por lo menos, todo el problema, o uno de los problemas que podemos leer en este texto, ¿no? Aunque es Perón el que aboga por la doctrina, a ella no le cierra. No le convence que Perón pueda ser sustituido por su doctrina. Es más, ni siquiera le convence que peronismo pueda ser reemplazado por justicialismo. Le parece mal. No sé si leyeron ustedes cuando leyeron el texto, tuvieron frente a esa frase también una inquietud de decir, bueno, acá pasó algo. O sea que lo primero que hace es plantear esta discusión hacia el interior del movimiento que el propio peronismo está haciendo con relación a su propia sistematización, incluso a su propia prolongación en términos de un conjunto de ideas que es capaz, no de reemplazarlo, pero sí de organizar y de orientar su despliegue. Ahora, ¿por qué a Eva le parece que no va la cuestión de la doctrina? O sea, ¿por qué le parece que Perón no es sustituible por la doctrina? Y bueno, básicamente, para decirlo rápido y de manera bestial, como lo dice ella también, porque por las ideas nadie muere. Nadie va a dar la vida por una idea. Uno podría pensar de la emblemática frase que hable uno de los textos fundadores del ensayo nacional, el Facundo, ¿no? De Sarmiento. Las ideas no se matan. O en la versión que elige Sarmiento que es, a los hombres se los de huella, a las ideas no. Eva estaría de acuerdo, exactamente, a los hombres se los de huella, a las ideas no. Es decir, que el poder se predica de las personas, no de las instituciones, no de las ideas. Entonces, eso es justamente lo que va a discutir ahí. Le interesa muchísimo esta discusión, es decir, le interesa dar esta discusión hacia el interior del peronismo. Y no solamente para enaltecer a Perón, ¿no? O sea, tiene muy claro qué es lo que está diciendo. ¿Por qué pasa esto para ella, no? O sea, ¿por qué no se deja la vida por una idea? Y acá va a aparecer la otra cuestión que está rondando el texto, que es el tema de la razón y el corazón, ¿no? También lo leyeron. Porque parecería que entramos en un sentimentalismo, ¿no? O sea, de repente, pero sin embargo... No, miren lo que dice. En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo. Pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón. Porque cuando llegue el día de las luchas, y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo. Sino los que griten la vida por Perón. Ahí está, parece clarísimo, ¿no? En un punto, lo que está diciendo. O sea, la razón no alcanza para hacer una revolución. Para hacer una revolución hay que estar dispuesto, como ella lo está, a dar la vida. Y para eso no alcanza la razón. Hay que poner el corazón. Pero acá el corazón no aparece como lo otro de la razón. Porque ella, ¿qué dice? El corazón prolonga, alarga la mirada de la inteligencia. Es decir, la inteligencia puede marcar el rumbo, puede orientar la acción, puede recoger el sentido, incluso puede instituir el sentido de la acción. Ahora, para la realización en un proyecto revolucionario hace falta poner algo más. El corazón. Y hace falta el sacrificio también, ¿no? O sea, hace falta poder dar la vida, dar el corazón. Dice, el amor es sacrificio. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, como haciéndose cargo, ¿no? De que le van a caer por mina. Por mina que apela al corazón, básicamente. Es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio. Pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Ahí nos interesa ese desplazamiento, ¿no? Hay que querer y para querer también hay que conocer. O sea, como que la razón está también comprendida en este movimiento. Nosotros decimos muchas veces que estamos dispuestos a morir por el pueblo, por la patria y por Perón. Pero cuando llegue ese momento, si llega y no seamos traidores, desleales y vendepatrias, tendremos que sentir verdaderamente esos tres grandes amores. Y por eso debemos conocerlos íntima y profundamente. Es necesario conocer, sentir y servir al pueblo para ser un buen peronista. Es decir, es necesaria la razón, es necesaria el corazón y es necesario el sacrificio. Sentir, conocer y servir. Y esta es la lección de la historia, ¿no? Y por eso, historia del peronismo. Esa es la verdad que va a ir a buscar a la historia universal, incluso, ¿no? Que los pueblos no mueren por las ideas y que para hacer una revolución es necesario entregar la vida. Y la vida se entrega con el corazón. ¿Cómo cierra la introducción del libro? Yo he querido decir todas estas cosas y aún dejarlas escritas en las paredes de la escuela. O sea, dejarlas escritas. Eso es muy vegano. O sea, no alcanza con detallarlas en las paredes. Porque creo firmemente que el justicialismo de Perón vencerá sobre los hombres y sobre los siglos. Pero con una condición. Que no se le deje convertir en una cosa fría. Que llegue a la inteligencia sin pasar primero por el corazón. Yo sé que esto no sucederá jamás. Y esa es la razón de mi fe en el justicialismo. Porque nosotras, las mujeres peronistas, que somos las que creamos el alma de nuestro pueblo, nos encargaremos de que eso no suceda jamás. Y antes de que los argentinos pasen por esta escuela superior para aprender la doctrina de Perón, les enseñaremos en la cuna y en el hogar que a Perón hay que quererlo como se quiere a la madre y a la patria. Es decir, ¿quiénes tienen corazón Perón? Los pueblos y las mujeres. Porque las mujeres, dice algo que es muy lindo, saben, como los pueblos, lo que cuesta hacer un hombre. Saben lo que cuesta hacer un grande hombre. Uno podría leer acá todos los lugares comunes, la mujer en el hogar, cuidando a los chicos. Sin embargo, si lo que vemos que está diciendo es que hay un rol político en el hogar. Político y revolucionario. O sea, las mujeres, y aparte el corazón no nos olvidemos de esto, prolonga la mirada de la inteligencia. No está diciendo que es una cosa subordinada, que se anexa a la inteligencia para ponerle un poco de pasión. Entonces, recapitulando un poco, lo que vamos a leer, o por lo menos lo que nosotras leímos así muy tentativamente en Historia del Peronismo, pareciera ser como el despliegue de esa conciencia o de ese corazón peronista, casi haciendo como una metáfora hegeliana, el despliegue de ese corazón peronista en el recorrido, en la búsqueda de su propio reconocimiento. Hay que ir a la historia universal para medir la talla del peronismo, ¿no? Es decir, para ver, calibrar su valor. Hay que ir a buscarlo a la historia, ese sentido, a la historia universal, a la filosofía de la historia. O sea, es como si el peronismo, para ser histórico, debe ir a recoger su sentido en la historia universal. Y en la historia universal a ella le van a interesar dos cosas. Los grandes hombres, los genios y los pueblos. La lucha de los pueblos por su emancipación y los grandes hombres, los genios, aquellos que llevan el espíritu de su época un poco más allá. También va a aparecer otro factor que va a ser el que, del cual surge el conflicto, que es el espíritu oligarca, ¿no? Que va a ser justamente el opuesto del espíritu de los pueblos y va a ser el responsable del sometimiento de los pueblos. En esa historia, por supuesto, lo que Eva va a encontrar es que Perón es el más grande de los grandes hombres y el pueblo argentino es el más extraordinario de los pueblos. Eso es lo que va a ir a buscar a la historia. La introducción, y quiero que el primer capítulo que pusimos, no sé si llega tanto, pero si ustedes recorren el texto, van a ver que todos los grandes de la historia son precursores del peronismo, pero no llegan ni ahí, o sea, porque Perón hace una vuelta más. Y todas las luchas de los pueblos son precursoras de la lucha del pueblo peronista. La historia de la bella niña, ¿no? Todo es acumulable. Todo es acumulable. Adelanto esto que lo pensaba decir más adelante, pero para que ya estamos acá. Todo es acumulable en la historia universal, no así en la historia argentina. Cuando va la historia argentina tenemos la Revolución de Mayo, el pueblo de Mayo, y San Martín, y las luchas por la independencia. Y después Perón. Ahí hay una discontinuidad enorme en el medio que hay sometimiento. ¿Por qué? Porque San Martín consolida la independencia política, pero sin embargo, falta, ¿no? O sea, falta. El pueblo queda ahí esperando hasta que llega el peronismo y que a eso le agrega, ¿no? La independencia económica, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. O sea, ese momento emancipatorio queda incompleto, o sea, cae, cae bajo las garras de la explotación, ¿no? Del espíritu oligarca, como lo llama ella. ¿Cómo es que dice? ¿De Sarmiento? Sarmiento está muy presente. Sí. Últimamente se viene colando. Bien, entonces, la historia universal lo que muestra es que hay grandes hombres y hay pueblos. ¿Dónde está Eva, no? ¿Dónde está Evita? A mí me interesa mucho esta frase. Ella dice, cuando miro a Perón, me siento pueblo, y por eso soy fanática del general. Y cuando miro al pueblo, me siento esposa del general, y entonces soy fanática del pueblo. La doble, ¿no? O sea, el fanatismo, que es la gran palabra también que va a estar en este texto, y un poco en los tres que vamos a recorrer, que es esto del corazón, y cómo... Tiene una doble vía. Es fanática del pueblo, es fanática de Perón, fanática de la patria, va a decir. Y ella tiene esa posibilidad, ¿no? De hacerla doble. Pero sobre todo le interesa marcar esto en este momento como intervención política. No se puede ser peronista simplemente queriendo a Perón. O mejor, para querer realmente a Perón, hay que querer al pueblo. Creo que es la gran disputa que está planteando en este momento, en que el peronismo se plantea, bueno, convertirse en un conjunto de ideas o de sistematización, ¿no? O sea, sin pueblo no hay peronismo. Y eso está muy marcado en todo el texto. De hecho, vamos a ver que precursores del peronismo son todos los grandes hombres. Precursores del pueblo son todas las luchas populares, pero el pueblo argentino se va a recortar. Así como Perón se recorta, el pueblo argentino también. El otro punto para pensar en este texto es cómo piensa el conflicto. Algo clave para pensar cualquier pensamiento político. Bueno, ¿cómo está pensando el conflicto Eva? Es decir, ¿qué les parece? ¿Hay conciliación? Voy a hacer así. ¿Qué dicen? Bueno, por lo menos acá pareciera que no. O sea, como el espíritu oligarca, que es el opuesto al espíritu del pueblo, que es básicamente el egoísmo y es lo que mueve a la explotación de los pueblos, es ineludible, porque es algo humano el egoísmo. El espíritu oligarca es, para Eva, podríamos decir, una fábrica de castas. No dice fábrica, pero sí dice castas, varias veces en el texto. Tanto el capitalismo como el comunismo son imperialismos. El capitalismo es un imperialismo en lo económico. El comunismo, un imperialismo en lo social. Hay una diferencia, sin embargo. La causa del comunismo es el capitalismo. Porque el comunismo es una rebelión contra esa explotación económica que introduce el capitalismo. Es una forma de rebeldía. El comunismo, y Marx, es un precursor. Es el primero que se da cuenta que la unidad de los trabajadores en el mundo, en ese sentido es un precursor. Y es el creador de una doctrina. Pero su doctrina fue derrotada, dice Eva. ¿Por qué? Porque terminó generando un imperialismo de Estado. Entonces, Marx es un precursor, pero no llega. O sea, no llega a hacer eso que sí va a ser Perón. Entonces, el conflicto no es superable, el egoísmo es humano. De hecho, ¿qué es lo que más le preocupa a ella? En este momento en que entiende que la oligarquía argentina ha sido derrotada, políticamente derrotada por el peronismo, lo que más le preocupa es que ese espíritu oligarca pueda resurgir hacia el interior del movimiento. Es decir, no es que solamente está en las clases propietarias y no en los trabajadores. No, es algo de lo que hay que cuidarse y mucho. Y es lo que más debe cuidarse el peronismo y de hecho es lo que ella más desprecia. No son tanto a los oligarcas, a los que incluso respeta como enemigos, sino a los traidores. Es decir, a aquellos que, habiendo salido del pueblo, traicionan, luego en el poder traicionan al pueblo. De esos dice cosas terribles en el texto. Le dan asco, ¿no? Directamente. Y esto es interesante porque si lo pensamos con una famosa frase de Evita, cuando elegí ser Evita, elegí el camino de mi pueblo. Es decir, ella viene del pueblo, sin embargo, tiene que hacer ese movimiento. O sea, hay un acto de libertad ahí que tiene que elegir el camino del pueblo. No se está exento por ser del pueblo al espíritu oligarca. O sea, hay que elegir el camino del pueblo. Ella tiene que elegirlo. Y acá viene el peronismo. ¿Cómo aparece el peronismo en este texto que se llama Historia del Peronismo? Acá me interesaban algunas cosas. Primero, el peronismo es el encuentro entre Perón y el pueblo argentino. Ahora, el milagro es justamente el encuentro que Perón, que es un grande hombre, que no solamente es genial, sino que además pudo recortarse de la casta de la que él proviene. Porque él proviene de los ámbitos militares. O sea, que él también tuvo que elegir el camino del pueblo. Porque él no viene del pueblo, él viene de la casta. Sí, yo ya me gustaba un poco, pero después que las lees en Eva, ya no te la podés sacar como más de encima. Y algo que es muy lindo es que Eva dice, ¿cuándo nace el peronismo? Se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo nace el peronismo? Nace en junio del 43, no, dice ella, ese día se levanta el telón. Nace el 17 de octubre, no, ese día triunfa el peronismo. Ahora, ¿cuándo nace el peronismo? Nace cuando se crea la Secretaría de Trabajo. Y más precisamente, nace en el preciso momento en que Perón y un obrero se dan la mano. Esa imagen es espectacular, ¿no? O sea, en el momento en que Perón y un obrero por primera vez se dan la mano, ahí está naciendo el peronismo. Y dice, del 17 de octubre también tiene imágenes fantásticas para pensar esa gran movilización popular que fue ese acontecimiento enorme de la historia argentina, ¿no? El día maravilloso, va a decir ella, ¿no? Dice que el 17 de octubre el pueblo salió a la calle a defender a un hombre vencido. Eso le parece una genialidad. O sea, no salió a defender a un hombre poderoso, salió a defender a un hombre vencido. Y lo hizo de manera pacífica y alegre, sin derramar una gota de sangre. Miren lo que dice. Yo no niego que haya habido otros movimientos populares de tanta magnitud como el que realizó el pueblo argentino el 17 de octubre del 45. Pero nuestro movimiento lo superó a todos en dos cosas. Fue un movimiento pacífico y aún fue alegre. Y fue un movimiento de gratitud hacia un hombre aparentemente vencido. Hagan ustedes un recorrido fugaz. Por todos los episodios extraordinarios. ¿Qué pueblo ha salido a defender a un hombre vencido? Ninguno. Dice ella, ningún pueblo salió a defender nunca a un hombre vencido. Solamente el pueblo argentino. Vean ustedes si habrá sido y será grande Perón. Cuando él estaba aparentemente vencido, el pueblo salió a la calle con su bandera. Porque en ese momento, al decir Perón, decían patria. Y ahí está como toda la alquimia fantástica que se arma y que de alguna manera da origen a esa fuerza que tiene el peronismo. O sea, es ese encuentro, ese milagro entre Perón, el pueblo y la patria. Y eso es lo que va a decir hay que cuidar. Hay que cuidar ese encuentro, ese vínculo. Y ella se va a colocar en ese lugar. Justamente para volver al tema del mito, voy a hacer como un pequeño paréntesis. Que dice, habla de los mitos, acá, ¿no? Del mito. Y dice algo buenísimo también. Dice, cuando habla de los grandes hombres, dice, los pueblos tienen tanta necesidad de estas grandes encarnaciones que cuando no se dan en la historia, las imaginan, las inventan. Y esos son los mitos. Rómulo para los romanos, el mío Cid para los españoles. Son figuras mitológicas que se convierten en arquetipos de la nacionalidad cuando estos personajes históricos no existen. Y nos gustaba un poco, porque nos permite combinar, ¿no? Por un lado, la cuestión del mito, que tiene que ver con la imaginación, la imaginación popular. Pero también, en Eva, hay una fuente histórica tan potente para justamente alimentar el mito, alimentar esa imaginación, que es interesante poder justamente hacerla doble, ¿no? No quedarnos... O sea, los mitos que se cierran son los que, me parece, no están haciéndole justicia al enorme personaje histórico que fue Baperón. Ya para ir terminando con esto y meternos en la demencia, que es la razón de mi vida, que Julia está muy desbordada, ¿cómo se plantea Eva su misión en este texto y su intervención con la doctrina, que era un poco la pregunta del principio? Por eso he dicho siempre que antes que ser una realidad, prefiero ser la esperanza de la revolución. Porque así seré la eterna vigía de la revolución. Y eterna vigía de la revolución es el título que aspiro a tener. Y para tenerlo hay que ganarlo. Es decir, en ese lugar se ubica, ¿no? La eterna vigía, ¿de qué? Un rol radicalizado, revolucionario, que me gustaría que enganchemos con... ¿Se acuerdan la cita de González con la que abrimos un poco la pregunta del texto? Bueno, sigue la cita, yo no sé, se spoileé para que cierre bien ahora. Dice González, la libertad no es otra cosa que la formación autorreflexiva de un sujeto en el seno de una colectividad deliberante, que encuentra en el individuo un elemento singular regenerativo capaz de reconstruir el conjunto social si éste se desmoronara. Esa es un poco la eterna vigía de la revolución, ¿no? Y es un poco esa libertad que está ejerciendo Eva Perón con relación a tensar al conjunto, porque sin duda es una postura muy radicalizada, al punto de llegar a discutirle a Perón, tensa al conjunto, pero no se recorta, no se autonomiza. Es decir, y esto lo digo porque Eva va a ser leída como una fuente de los proyectos revolucionarios de la década del 70, ¿no? La evita montonera, es esa evita prendida a fuego, incendiada, que incluso se revela contra Perón. Parece que esto es lo interesante, si tomamos la cita de González, pensar ese lugar. O sea, encuentra en el individuo, en el seno de una comunidad deliberante, es decir, capaz de reconstruir el conjunto si éste se desmoronara. Ese es el lugar de la eterna vigía de la revolución. O sea, que plantea una tensión al conjunto, pero no se despega de ese conjunto. Entonces, ya para cerrar y pensar entonces este texto, que sin dudas tiene cantidad de sentidos para recorrer, pero bueno, un poco nos gustaba pensar esto con relación a la doctrina, cómo se piensa Eva Perón en este movimiento y qué lugar toma en la radicalización que sin dudas lleva ella consigo. Y con esto cerramos Historia del Peronismo. También la continuidad de estos tres textos, que son muy diferentes entre sí, pero que a la vez tienen vías de temas, de tonos muy similares, con sus matices, con sus diferencias, que también nos va a interesar pensar. Pero claro, si Historia del Peronismo es un libro que reúne clases, registro oral, y que además tiene como interlocutor militantes, cuadros políticos, dirigentes, bueno, La Razón de mi Vida es otro registro. Es otro registro que cuesta clasificar a La Razón de mi Vida, qué tipo de texto es, qué tipo de libro es. Bueno, Historia del Peronismo son clases que dio Eva, pum. Mi mensaje, un texto que dicta, estando enferma, que encima no se publica ahí, algo de eso diremos más mañana, ¿no? Bueno, La Razón de mi Vida, qué tipo de libro es. Bueno, sin duda es un libro, editado por Peuser, no lleva ningún sello oficial, vieron que mucho folleto, mucho libro de ese entonces tenía la Subsecretaría de Informaciones, por ejemplo, diferentes marcas, de que era un texto o un libro oficial. Bueno, La Razón de mi Vida no tiene sello, y sin embargo, es un texto oficial. Es un texto oficial, sin dudas lo es. Es un texto con una estatalidad, podríamos decir, para no decir texto-estado, porque efectivamente está en ese margen, está en ese margen. Es un texto, como decía Soledad, en el cual me vi desbordada, en esta nueva lectura que hice para esta vez. Quería hacer un seminario de un mes, donde nos juntemos para leer capítulo por capítulo. No va a alcanzar el tiempo, así que en todo caso, haremos unas entraditas. Traje muchas citas para compartir, porque me parece que es lindo y rico también pensarlo así cerquita. Sí decir esto, Horacio González, ya que estamos citándolo, marcaba esto, hay dos libros que son los más masivos de la historia argentina, los que más impresiones tuvieron, los que más ejemplares circularon en nuestro pueblo. Uno es el Martín Fierro, que por suerte, se sigue leyendo las escuelas, lo seguimos dando en las escuelas. Y el otro es La Razón de mi Vida, que hace mucho tiempo que no se lee en ningún lado. Y además los dos comparten el haber formado parte de la escolaridad, de la currícula. El Martín Fierro se sigue leyendo las escuelas, La Razón de mi Vida fue texto obligatorio en las escuelas hasta el 55. Y por ende, esta llegada de la escuela nos permite pensar en un destinatario, es decir, un libro que llega a sectores populares que quizás no llegan a otros libros. La escuela también permite eso. Entonces, bueno, pensar este desplazamiento nuevamente con La Razón de mi Vida, ya no como Historia del Peronismo, que es un libro que, bueno, quizás tuvo esta circulación, a pesar de los números que daba Sole antes, tuvo una circulación más militante, más interna al peronismo. La Razón de mi Vida, en cambio, tiene esta otra circulación muy masiva, muy masiva. Y por eso llama más la atención el desplazamiento de nuestra lectura. Este desplazamiento en el 2023, que es un texto tan postergado en las lecturas, tan dejado de lado en las lecturas. Ni que hablar, por supuesto, hay que decir 55, cuando hablamos de una de las claves explicativas de por qué La Razón de mi Vida dejó de leerse, el 55 es una, sin dudas, me atrevería a decir también, porque hay algunas relecturas de La Razón de mi Vida, probablemente mencionemos algunas de ellas, pero son todas hasta el 83. Hay algo de una lengua política que se instaura a partir de 1983 que parece ser incompatible con la lengua política de La Razón de mi Vida. A partir del 83 no hay producciones que revisiten La Razón de mi Vida. Tampoco las hay tantas antes, pero por lo menos hay dos bien interesantes que nos va a gustar mencionar en algún momento. Pero me parece que el 83 es otra marca de ese desplazamiento. Incluso dentro del campo nacional y popular, como le querramos decir, es un texto desplazado. Por ejemplo, quien habla de este texto es José Pablo Feynman en más de uno de sus escritos y traje la lista de adjetivos que le pone a este libro. Ingenuo, fácil, naif, ñoño y simplón. ¿No? Ñoño, sí, es raro, la verdad me llamó la atención, pero sí. Sí, en más de un libro, insisto, incluso en un prólogo que escribió sobre mi mensaje, el libro del que hablaremos mañana, se refiere para contraponerlo mi mensaje como un texto incendiario, muy político, radicalizado, y La Razón de mi Vida con estos otros adjetivos. Ingenuo, fácil, naif, ñoño y simplón. Sí, y simplón. Bueno, probablemente tampoco dentro del campo popular se ha podido tomar este libro, ¿no? Libro que se presenta el 15 de octubre del 51, dos días antes del 17 de octubre, el último 17 de octubre que Eva está viva. Eva no puede ir a la presentación del libro, de su propio libro porque está enferma ya en esos días que, bueno, el dolor no le permitía tener sus actividades políticas y entonces quien presenta el libro es Perón. Perón y asiste el gabinete, digo, para reforzar esto de la estatalidad de este libro, ¿no? Perón se sube, da unas palabras, está el gabinete, sentado en primera fila y quien luego da un discurso más largo es un poeta, Horacio Rega Molina, también que formó parte de Las Peñas de Eva Perón, vamos a decir, traje alguna cita también de su presentación porque es muy hermosa, muy interesante. Ese día se anuncia que al día siguiente, 16 de octubre, 300.000 ejemplares van a estar disponibles a la venta. Para la época un libro era best seller, era muy vendido, cuando vendía 10.000. La razón de mi vida, 300.000 a partir del 16 de octubre y para mayo del 52, 7 meses después y antes de que sea de electro obligatoria en las escuelas, que es a partir de junio, si no me equivoco, junio-julio. Ahí cuando se traje eso, si no se traje a muerte, estaría ahí. Ahí, claro. Un millón de ejemplares vendidos en mayo del 52. ¿Cómo entender esta intervención? Quiero decir, ¿por qué Eva decide publicar este libro? Porque Historia del Peronismo tiene una... No, bueno, dio sus clases, las reúnen, las imprimen. Acá hay una decisión de intervenir en una cultura letrada y una decisión de intervenir de Eva e insisto, cierta estatalidad que busca intervenir en esta cultura letrada. Lo voy a decir muy rápido, esto, como Eva es desbordada y este libro nos desbordó, probablemente también nos desbordemos hoy y no lleguemos a decir todo lo que queríamos decir, así que continuemos mañana con este libro. Lo digo así, Daniel James, uno de quizás los mejores historiadores que han estudiado el peronismo, tiene un artículo maravilloso que está en la web, donde trabaja 17, 18 de octubre, el 45, en La Plata, Berizoy, Ensenada. Él trabaja y define qué sucedió el 17 y 18 de octubre del 45, poniendo la lupa ahí, en esas localidades muy obreras, Berizoy, Ensenada, La Plata, ciudad más distinguida. ¿Y qué encuentra James que busca discutir James? Bueno, con aquellas miradas que piensan que el 17 de octubre es una reacción, una respuesta economicista de bolsillo, digamos, de miedo a las pérdidas de las conquistas materiales que el perón, secretario general de Trabajo y Prohibición, le había dado a los trabajadores. Bueno, James intenta discutir con eso porque lo que hace es describir esa protesta que tuvo violencia, que el 17 de octubre generalmente se cuenta como una larga caminata, un paseo, tuvo hechos de violencia, se lo cuenta Daniel James, apedreadas, bueno, diferentes hechos. Fundamentalmente, más ligado, él pone este término, iconoclasia laica. Esta idea de que ese día se atacan símbolos sagrados, ya no de la Iglesia, sino de un poder constituido en la Argentina, civil, republicano, liberal. Se ataca la Universidad de La Plata, se ataca la sede de los diarios principales que habían sido principales opositores a Perón, se ataca el Jockey Club, hay un ataque simbólico, cultural muy fuerte, eso le interesa decir a James, ¿no? No es solamente que salen por una cuestión economicista, salen también en búsqueda de impugnar un poder. Y el 17 de octubre, dice Daniel James, es fundamentalmente la expresión de sujetos, de una voz que había sido mucho tiempo inaudible. Es también un ataque a la autorización a ciertas voces a hablar y no a otras. Por eso ese día se expresan, hablan, cantan en los lugares centrales de la ciudad de La Plata que solamente podían ir y hablar determinados sectores. Y dice Daniel James, ese día se expresa esta frase de la que hablamos al comienzo, ¿no? Alpargata, sí, libros, no. ¿Por qué? Porque los libros habían sido en la historia argentina, en la cultura letrada argentina, habían hecho trama con ese estado de la cuestión que los había dejado a ellos por fuera del sistema político y social. Entonces, los libros para el peronismo habían siempre estado asociados y la cultura letrada en la Argentina habían estado asociados a ese orden de la cuestión que los dejaba de lado. Bueno, seis años después, el 17 de octubre del 45, La Razón de mi Vida. La Razón de mi Vida como ese libro de aquellos que se expresaron por primera vez el 17, 18 de octubre del 45. La Razón de mi Vida, decidíamos antes, firmado por una mujer que no terminó el primario. ¿No? Hay una intervención entonces efectivamente fuerte sobre esa cultura letrada por parte del peronismo. ¿Qué género es La Razón de mi Vida? Bueno, hay algo de inclasificable. ¿No? Es un ensayo, es literatura. ¿Qué es La Razón de mi Vida? Los pocos estudios académicos que lo abordaron, fíjense, es increíble, ¿no? A ver si encuentro la cita de esta mujer que leí ayer el artículo. Susana Rosano. Susana Rosano escribió un... No está mal el artículo, ¿eh? No está mal, no quiero ser... No quiero ser injusta con Susana. Se llama así el artículo Imaginario femenino en el populismo argentino, género y nación en la razón de mi vida. Está bien el texto, pero dice lo siguiente. Tiene algunas cosas bien. De esta manera... ¿La hora? Sí, sí, de hace poquitos años. De esta manera, Eva inscribe su tarea en el gran relato nacionalista católico. La sensación de que si uno lee La razón de mi vida bajo el paradigma, ¿no? Bajo la etiqueta nacionalismo católico, no se entiende nada. No solamente no se entiende nada, se pierde la riqueza de este libro. Nacionalismo católico, sí, por supuesto, tiene un suelo cristiano este libro, sin dudas, sin dudas lo tiene. Ahora, si lo queremos leer desde ahí, la sensación es que vamos a perder muchísimo de este libro. Otra cosa que se ha dicho, se suele decir, es un texto autobiográfico. Ahí veo gente que dice que no. Bien, ¿por qué no? Están tímidos. Es un género autobiográfico y lo primero que hay que decir es que el género autobiográfico es un género tradicionalmente asociado a los sectores de poder. Quien dice voy a escribir sobre mi vida, mis memorias, bueno, es un género al poder y en el caso de que sean mujeres para mediados del siglo XX son escritos sobre la vida privada, la vida íntima. Bueno, claro, acá Eva nos dice una palabra de su vida privada. ¿Cómo? ¿Del cuarto? ¿Del cuarto? Y no solamente eso, sino que orada permanentemente su yo, Eva Perón, en este libro. Permanentemente está diciendo yo ya no soy yo, yo soy en tanto soy Perón y soy pueblo. Es decir, el yo de una autobiografía que voy a contar mi propia vida está completamente oradado en Eva Perón y en este libro. ¿Es un manifiesto político? Bueno, entre la autobiografía y el manifiesto político. Ahí, en esa zona gris, de nuevo, lo inclasificable del pensamiento político de Perón es que existe ese pensamiento. La dificultad de agarrarlo, como si todo el tiempo Eva se nos estuviera escapando. Propone y desestabiliza eso que propone. Propone algo en un capítulo y en otro capítulo lo discute. Bueno, es tan constante este movimiento que hace Eva que hay algo para pensar en esa repetición permanente. Si no hay algo de una idea política en ese proponer y desestabilizar permanente. El tema de la autoría también fenomenal en este libro, que también va a estar en mi mensaje, en sus dos libros, en los dos, el tema de la autoría es un problema. En los dos se ha cuestionado si es o no de Eva. La autoría de la razón de mi vida nos interesa pensar esto. Hay una lectura del peronismo que se instala sobre todo a partir del golpe de Estado de 1955 que lea el peronismo sobre todo en esa revista en la revista Sur, en el número de noviembre del 55. Hay dos artículos fundamentalmente. Borges que tiene su cuento La ilusión cómica y Victoria Ocampo que ahora no estoy recordando el título de ese artículo pero fundamentalmente lo que hace es contar su momento cuando ella está presa durante el peronismo diciendo que ese fue el único momento de verdad. Porque el peronismo lo que es y también lo va a decir Borges en su cuento una ficción. La lectura a partir de 1955 es que el peronismo fue un engaño una manipulación y que por ende en el objetivo de desperonizar al país como se instaura a partir del 55 lo dice la libertadora el ejercicio que hay que hacer es mostrar esa mentira desengañar al pueblo que creyó en esa ficción. Lo cual dice un montón de cosas respecto de qué pensaban del pueblo o de aquellos que creyeron en esa ficción aquel que puede ser engañado y también de su propio lugar como intelectuales. Nuestro papel es llevarles la verdad iluminada a estos engañados. La autoría del libro de la razón de mi vida es discutida inmediatamente después de publicada. No es que esperan hasta el 55 inmediatamente se discute. Le voy a leer dos citas. Una es de Mary Main. Mary Main es la primera biógrafa de, vamos a decirlo así, norteamericana ella, que saca una biografía en 1952 que se llama La mujer del látigo. Icónica. La mujer del látigo que claro, lo que hace ese libro es sentar las bases argumentales del antievitismo, así lo llama Marisa Navarro. ¿No? El libro de Mary Main, La mujer del látigo, a la película de Madonna, es la misma base argumental. Una mujer arribista, apasionada, ambiciosa, prostituta, bueno, todo eso es el libro de Mary Main. Y el libro de Mary Main sale en los Estados Unidos en 1952 y respecto de La razón de mi vida, habla de La razón de mi vida porque evidentemente fue muy importante para Eva, dice, el libro La razón de mi vida no es otra cosa que propaganda para los más simples de los lectores. Carece casi completamente de fechas y solo presenta una conexión inintencionada con la verdad. ¿No? Esta idea de lo falso, nuevamente. Y otra cita de Américo Giordi que también saca un libro en 1952 llamado El mito de Eva Duarte, sí, creo que es Eva Duarte, después de muerta. Américo Giordi ligado al Partido Socialista dice, las cámaras por el Congreso resuelven imprimir en inglés el libro La razón de mi vida que la presunta escritora que apenas sabe escribir y firmar no pudo ni concebir ni elaborar. ¿No? Es decir, el cuestionamiento a la autoría es inmediato. Inmediato. Dos citas de Horacio Rega Molina, este poeta que les decía que presentó el libro La razón de mi vida en un texto bellísimo, dice en uno de sus momentos el pueblo al que están destinadas principalmente por su contenido, su dialéctica y el hechizo de su estilo, será el primero en comprender y apreciar el valor de estas páginas por la sinceridad de evangelista con que ha sido maduradas. ¿No? Rega Molina ya sospechando que esta autoría va a ser cuestionada, dice, remarca la sinceridad de las palabras de Eva y no quiero dejar pasar la palabra evangelista. No quiero dejar pasar esa palabra porque es el suelo sobre el que también se construye un poco este texto. Y otra cita más de Horacio Rega Molina, no obstante su intensa popularidad universal por Eva, la razón de mi vida nos descubre la trama de una individualidad inconfundible que completa la ya conocida con detalles excepcionales. En sus páginas está inscrita su biografía y consecuentemente la biografía contemporánea del país. En la biografía de Eva se puede leer la biografía del país, muy sermientino también esto, porque así como ella se reconoce al pueblo, el pueblo se reconoce en ella. La idea de que en este texto vamos a leer también no solamente a Eva, vamos a leer al país y vamos a leer al pueblo. Claro, por supuesto, hoy lo sabemos, este texto lo escribió Manuel Penela da Silva, un periodista español, el manuscrito primero lo escribe él, un periodista español que trabajó mucho con Eva, más de dos años, la sigue a Eva, la escucha dar sus discursos, conversa con ella, forma parte de su cotidianidad, a partir de eso escribe el manuscrito, por eso cuando leemos la razón de mi vida y leemos los discursos de Eva hay una trama muy profunda, no aparecen hechos por personas distintas, y no solamente eso sino que Penela da Silva entrega ese escrito al gobierno y dentro del gobierno pasa por varias manos ese escrito. Por ende, la razón de mi vida es una escritura colectiva, efectivamente. Marisa Navarro lo soluciona muy fácil este tema de la autoría, vengo hablando de Marisa Navarro, Marisa Navarro es una de las historiadoras de las mejores biógrafas de Eva, las que ha constituido la biografía más documentada, más apegada a las fuentes y que ahí cuando no hay, no hay, no inventa, y además con hipótesis muy interesantes desde los 70 que escribió esta biografía, dice lo siguiente Marisa Navarro, Eva Perón leyó el libro y decidió firmarlo. Punto. Decidió que lo que se decía ahí quería que sea atribuido a ella. Por ende, la discusión de la autoría la podemos seguir y es interesantísima, pero basta con que entonces lo leamos como un texto que Eva quiso que se le atribuya a ella. La razón de mi vida está dividida en tres partes. Me dijeron que varios lo leyeron, ¿no? ¿Entero? Ah, qué bien. Bueno, entonces pueden hablar conmigo. Está dividido en tres partes las causas de mi misión, los obreros y mi misión y las mujeres y mi misión y la repetición de la palabra misión es interesante. Eva tiene una misión, una misión que le dio a alguien, no sabemos quién, pero tiene una misión, ¿no? Y que una vida tenga una misión es un montón, ¿no? Es una idea bellísima. Eva tiene una misión que cumplir. Interesante, obreros y mujeres son los dos brazos políticos de Eva hacia 1951 cuando dijimos que este libro se publica. Porque entre 1948 y 1952 el partido, el peronismo, ustedes saben, estaban divididos en tres ramas, ¿no? El partido de los hombres, el partido de las mujeres y la CGT, ¿no? Es un ente tripartito el peronismo en ese entonces. Bueno, entre 1948 y 1952 Eva conduce dos de las tres ramas. Porque conduce el partido de la política femenino, por supuesto, pero la CGT, el secretario general de la CGT es José Espejo, ¿no? Un hombre que responde directamente a Eva al punto tal que muere Eva y José Espejo desplazado. Entonces, obreros y mujeres de los cuales habla en este libro son sus dos brazos políticos. Es decir, este libro también es parte de la construcción de la dirigenta política, de la narrativa de la dirigenta política. Entre paréntesis, bellísimo, ¿no? Esto genial, también para pensar nuestro presente. en la parte, la segunda parte, obreros y mi misión, Eva dedica una primera parte que creo que es la que ustedes tenían para leer como selección, sindicatos, obreros, clásicos, trabajadores en blanco, gremio, pum, la última parte de esa parte, Eva se la dedica a los sujetos de la fundación, que son humildes, que son ancianos, que son niños, que son mujeres pobres, que no son obreros, sindicalizados, trabajos en blanco, y sin embargo, Eva los pone como obreros. Hoy le ponemos todo ese término, ¿no? Pero para Eva es clase. Trabajes en blanco, seas pobre, clase. Y Eva intenta responder una pregunta en este libro, que es, ¿cómo llegué a ser lo que soy? ¿Cómo llegué a esto? Sorprendida, casi prácticamente, ¿no? Intenta contarnos cómo llegó a ser lo que es. Bueno, unas entraditas que propongo para, 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 ese, bueno, estoy desbordada, para ese desborde que es este texto, no me salen ni las palabras, no me salen ni las palabras. Pido que me interrumpan, por favor, cada tanto, para que este desborde no sea tal, no sea tanto. El primero es este binomio que marcaba Sole también para, para la historia del peronismo y que va a estar tan presente en este libro, ¿no? Corazón. Eva trabaja con binomios, lo vamos a ver también en mi mensaje, muchísimo mañana, ¿no? Binomios, a los Sarmiento, de nuevo Sarmiento, ¿no? Eva es una gran una gran pensadora a través de los binomios, ¿no? Los va a proponer muy fuerte, muy tajante para después armarlos, a los Sarmiento. Los antagonismos, totalmente, antinomia. También todo el conflicto, también. Total, total. Y está el corazón, en toda la razón de mi vida es el sentimiento, como en Historia del Perónimo, pero acá más, acá más, ¿no? Porque incluso hasta en la escritura hay algo más sentimental, ¿no? Corazón, inteligencia y rápidamente ella se coloca en el lugar del corazón y Perón en el de la inteligencia, en esta figura tan rápida del prólogo, ¿no? Donde dice, él es el cóndor, yo soy el gorrión. ¿No? Todo el tiempo Eva parece querer generar esa subordinación de ella respecto de la figura de Perón. Eso en una primera lectura rápida que hacemos de la razón de mi vida, ¿no? Lo primero que sacamos es eso, Eva colocándose bajo el cóndor y por ende lo de ella es el corazón. Leo la primera cita, página 15 de esta edición que, bueno, está toda estartalada, el capítulo 2, un gran sentimiento. Está queriendo responder esto, ¿no? Cómo llegó a ser quién es y dice, he tenido que remontarme hacia atrás en el curso de mi vida para hallar la primera razón de todo lo que ahora me está ocurriendo. Tal vez haya dicho mal diciendo la primera razón porque la verdad es que siempre he actuado en mi vida más bien impulsada y guiada por mis sentimientos. ¿No? Desde el vamos está este registro. Yo, los sentimientos. La razón no es lo mío. Y dos citas más quiero leer respecto de esto. Perdón porque voy a estar mucho con las citas pero me parece que es bien interesante. La Fundación Eva Perón más adelante cuenta que crea la Fundación Eva Perón. ¿Por qué crea la Fundación Eva Perón? ¿Alguno recuerda ese momento? No. Lo leo. Yo sabía por el mismo Perón que la justicia no se realizaría en todo el país de un día para otro y los argentinos sin embargo los descamisados los humildes creían tanto y tan ciegamente en su líder que todo lo esperaban de él y todo rápidamente incluso aquellas cosas que sólo pueden arreglarse con milagros cuya escasez por otra parte es notoria en estos tiempos. Hermoso. Es los milagros. Era indudable que mientras Perón se disponía a trabajar con alma y vida en su empresa justicialista había que hacer algo más. Yo sentía que ese algo más me tocaba a mí pero francamente no sabía cómo hacerlo. Por fin un día me animé me animé a hacer una corazonada. Me asumí a la calle y empecé a decir más o menos esto aquí estoy soy la mujer del presidente quiero servir a mi pueblo para algo. Los descamisados que me oyeron fueron pasándose la noticia unos a otros empezaron a llegar hasta mí unos personalmente y otros por carta. Es decir la creación nada más ni nada menos que la fundación Eva Perón es una corazonada. Y una cita más de esto de los sentimientos genial cuando Eva está describiendo lo que es un descamisado. ¿Qué es un descamisado para Eva? Y son descamisados todos los que entonces de estar aquí hubiesen ido a la Plaza de Mayo el 17 de octubre. y todos los que ahora o mañana harían lo mismo que hicieron los primeros descamisados de aquel primer 17 de octubre. Para mí por eso descamisado es el que se siente pueblo. Lo importante es eso que se sienta pueblo y ame y sufra y goce como pueblo aunque no vista como pueblo que esto es lo accidental. Es decir contra toda la biblioteca de un marxismo más esquemático donde la clase la define el lugar en la producción en el sistema productivo que el lugar se ocupa en ese sistema productivo para Eva Perón descamisado es un sentir un sentir claro el primer desplazamiento que nos encontramos en esta en esta antinomia en este binomio corazón en esta cosa del sentimiento tan fuerte que va a estar en toda la razón de mi vida es que es un sentir es una corazónada es un amor un poco desplazado del amor clásico de una mujer a mediados del siglo XX no es el amor de novela no es el sentir de radioteatro es otra forma de sentir incluso más el amor de Eva no es el amor a uno el amor de Eva es un triángulo es el amor a Perón y es el amor a pueblo como estaba también en la historia del peronismo fíjese esta cita espectacular está hablando Eva de cuando Perón está preso ¿no? antes del 17 de octubre ¿lo leyeron esa parte? ¿le? sí buenísimo dice conservo de aquellos días varios mensajes manuscritos por él y en todos ellos aparece en su letra clara firme y decidida la serenidad con que su espíritu afrontaba los acontecimientos en todos sus mensajes no hizo otra cosa que recomendarme a sus obreros entre comillas que estuviesen tranquilos que no se preocupasen por él que no creasen situaciones de violencia yo lo confieso honradamente busqué con afán en todas sus cartas una palabra que me dijese su amor en cambio casi no hablaba sino de sus trabajadores a quienes por aquellos días la oligarquía suelta por las calles empezó a llamar descamisados su rara insistencia me iluminó aquel encargarme de sus trabajadores era su palabra de amor su más sentida palabra de amor comprender aquello fue y lo es todavía una gran luz en mi vida a mí a una humilde pequeña mujer me encomendaba el cuidado de sus trabajadores lo que él más quería y yo me dije a mí misma pudo encomendárselo a otros a cualquiera de sus amigos incluso algún dirigente gremial pero no quiso que fuese yo una mujer que no sabe otra cosa que quererlo esa era sin duda la prueba absoluta de su amor pero una prueba que exigía respuesta y yo se la di bueno fenomenal ¿no? fenomenal porque está lleno de desplazamientos los trabajadores en lugar de ella ¿no? el amor que tiene Perón es por pero es todo parte de un mismo amor parecería decirnos ¿no? un triángulo de amor efectivamente y además esta idea ¿no? nos revela efectivamente cuál es su misión finalmente que su misión es estar entre Perón y los trabajadores ser ese puente lo va a llamar ella ¿no? el puente entre Perón y los trabajadores claro es un amor de nuevo muy lejos de un amor romántico en los términos clásicos para 1951 es un amor completamente entramado con la política es el amor la que la vuelve dirigente a política esa antinomia ¿no? corazón inteligencia que decíamos antes al toque se desarma ¿no? desde el título mismo del libro un libro que insiste permanentemente corazón sentir corazonada pa 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 la razón de mi vida bueno ¿no? ahí ya hay una tensión lo que decía Soledad antes ¿no? ella es una persona que ama tanto el amor alarga la mirada de la inteligencia y hay un capítulo más donde el capítulo se llama entre signos interrogante intuición ¿intuición? ¿no? como pregunta y dice ella a ver si encuentro la cita acá ella dice que ella es intuitiva y dice la intuición es simplemente una manera de ser de la inteligencia ¿no? entonces de nuevo postula muy fuerte Perón la inteligencia yo el corazón yo suordinada Perón pero rápidamente se va desarmando esto generando que ese binomio se empiece a complejizar ¿no? empieza a ser más complejo por eso no podemos reproducir en la lectura ese binomio que ella postula tenemos que también complejizar la lectura ¿no? y lo digo porque hay algunos autores que sí han reproducido ese binomio ¿no? Sigal y Berón tienen un libro muy conocido los 80 Perón o Muerte creo que se llama si no me equivoco donde fíjense claro la lectura que se ha hecho de este libro es Eva solamente se pone por debajo de Perón Eva sentimental bueno complejizar la lectura tiene que ver con esto ¿no? fíjense lo que dicen Sigal y Berón que dicen que Perón era el único que hablaba el único que tenía habilitada la palabra durante el peronismo entonces se preguntan ¿cómo es posible entonces que pueda hablar Evita durante esos años si Perón era el único que hablaba? y dicen esto la respuesta solo a través del amor de un lenguaje que es la antítesis de la racionalidad política bueno no leyó en el libro ¿no? o sea buscaba un resumen porque claramente el libro está discutiendo permanentemente con esta idea hay algunas autoras feministas de los últimos años que sobre todo una brasilera que leía el otro día Laura Mazón el libro en portugués se llama La política de la emoción análisis de la razón de mi vida donde propone lo que dice ella es las mujeres estuvieron a lo largo de la historia bajo el paradigma de lo sentimental ¿no? ustedes saben muchos deben saber cuando se discute la ley 13.010 en el congreso primero en senadores después en diputados se sabe que la ley va a salir están los votos del peronismo para garantizar eso la ley viene del ejecutivo Eva está haciendo presión para que la ley salga la ley es la de los derechos políticos de las mujeres hay legisladores que quieren no dicen rechazarla dicen retrasar la discusión para ver qué consecuencias se está trayendo estos derechos en los lugares donde ya está aplicando y qué dicen en sus argumentos para retrasar esta discusión dos argumentos básicos uno es que la mujer tiene el cerebro más chico y que por ende no está capacitada para la racionalidad política ¿no? lo suyo es el terreno de las emociones bueno esto las mujeres efectivamente hemos sido colocadas durante mucho tiempo bajo el paradigma de lo emocional entonces dice Laura Mazón lo que tenemos que hacer desde el siglo XXI es releer eso no como qué emocionales que eran las mujeres sino tratar de desentramar la politicidad que había detrás de ese paradigma de lo emocional sí sí es un artículo Laura Mazón con doble S está en portugués yo usé el Google Translate de una manera muy bestial la política de la emoción entiendo que sería análisis de la razón de mi vida no sé si cierra no sé si cierra del todo tampoco lo de esta mujer pero me parece más interesante que lo de Sigal y Berón sin dudas para poder pensar un poco todo esto para devolverle politicidad y potencia a una lengua como la de la razón de mi vida que a priori bajo el estigma de lo sentimental parece prepolítica el amor el fuego ¿no? parece primaria bueno justamente el ejercicio que tenemos que hacer en todo caso es de una lectura tan fina que pueda devolverle politicidad a ese lenguaje que a priori parece primario ¿no se puede pensar como que no intenta hacer un texto que no sea popular o sea que se puede hablar en el lenguaje que políticamente pero en el lenguaje que se le tenía transmitido a las mujeres no pretende ser algo académico ni algo que crea un nuevo lenguaje sino hablar en el lenguaje que en ese momento se le transmitía a las mujeres si no a mi era imposible que tuviese su negocio de otra mujer si la pasamos también me eso del sentido de la personada ¿no se acordó de lo que dijo en realidad de que había tres cosas en la historia del periodismo que es importante a través del sentir que se lo conocía Perón de su mirada que se acercan a los trabajadores a los cantores cuando empezaron a servir a la historia que también se continúa en este libro que es una escuela como que a través del sentimiento lo iban a poder reconocer a Perón y eso iba a dejar que se va a tener una situación tan difícil para dejar la historia de la historia en cualquier caso si hay una politización de esto de la afectividad también ¿no? se propone como que la mujer debe emular entonces por ahí el lenguaje de la política desafectado lo mismo movimientos parecidos hace con relación al hogar ¿no? o sea no se trata de el hogar queda fuera de la política no se politiza el hogar se politiza el lenguaje ella es una máquina de politicidad lo que toca ya lo vuelve o sea político a mí me parece que hay una intención de remarcar una ser política en la mujer es singular o sea que hay está diferenciando eso como que digo como este lugar la virtud de la intuición o que construye el alma del pueblo es una cosa muy de guardiana también porque están con esa afectividad digamos que de algún modo como que la vuelve es potencialidad política después lo vemos en cómo se termina organizando el partido y de querer resguardar ese aspecto política pero que la mujer es de cierto oficio que ella identifica en la política digamos de los hombres o de los partidos que no se creen ¿no? No, está buenísimo lo que fue saliendo y efectivamente creo que que es uno de los grandes temas esto la emocionalidad la sentimentalidad lo afectivo de un texto que por ser colocado en eso en ese lugar de lo sentimental lo de Feynman parecía un texto lavado como si eso no hubiese politicidad alguna ahí bueno la politicidad tiene que ver con quien se habla la politicidad tiene que ver con marcar un lugar propio la politicidad tiene que ver con una forma de hacer política dentro del peronismo bueno me parece que está buenísimo todo esto y que nos sirve un montón para seguir pensando ¿no? esto ¿no? el género de nuevo muchas veces lo que se ha hecho es ponerle la etiqueta melodrama como está tanto el tema del amor y también del drama ¿no? se le ha puesto la etiqueta melodrama fíjense que dice ella respecto de el melodrama que es uno de los géneros más populares mediados del siglo XX sin duda ella misma viene del melodrama ¿no? como actriz de radioteatro era el melodrama fundamentalmente ella acá ya sabiendo lo que van a decir de la razón de mi vida o sea ella ya sabe las lecturas que van a hacer y ya sabe la discusión que quiere dar dice sé que muchos no entenderán nunca todo esto cuando lean estas páginas las comentarán sonriendo con suficiencia pensando que esto es demasiado melodramático yo quisiera gritarles todo el tiempo aparte está discutiendo ¿no? lo voy a discutir todo sí, claro los gritos sí, claro que es melodrama todo en la vida de los humildes es melodrama el dolor de los pobres no es dolor de teatro sino dolor de la vida y bien amargo por eso es melodrama melodrama cursi barato y ridículo para los hombres mediocres y egoístas porque los pobres no inventan el dolor ellos lo aguantan y es genial de esta cita por un lado esto ¿no? tan característico de Eva y de ese peronismo ¿no? que le dicen cabecita negra como crítica lo agarran lo toman y le dan vuelta al sentido que le dicen grasa y hacen exactamente lo mismo bueno, con melodrama hace lo mismo un género cursi barato y considerado como de la chusma lo agarra y dice sí, somos esto sí, este libro es esto pero también el género melodrama ¿no? es un género de ficción y Eva lo que está diciendo acá es el melodrama de los pobres no es de ficción es de la vida real lo saca de la ficción y lo mete en la vida real y eso es interesante también para pensar qué hacemos nosotros con esa etiqueta y con este libro si le colocamos el género melodrama a este libro ¿este libro es una ficción? ¿es un artificio de Eva Perón esta escritura? cuando Eva Perón dice el amor no es según la lección que yo aprendí ni sentimentalería romántica me cuesta decirlo ni pretexto literario el amor es darse y darse es dar la propia vida de nuevo ¿no? primero está discutiendo la idea de lo que es el amor para una mujer el amor es darse y darse es dar la propia vida y efectivamente iba Dios su propia vida entonces hay algo de ponerle melodrama que tampoco cierra porque acá en este libro no hay ninguna ficción no hay ningún artificio es Eva hablando ¿no? es Eva y su política en palabras leo otra cita de Mary Main dice para la gente culta este sentimentalismo y esta extravagancia resultaban tan desagradables y tan ridículas como los melodramas de las primeras películas cinematográficas ella no se dirigía sin embargo al sector culto de la población sino al simple y poco educado donde resultaba mucho más fácil convencer mediante promesas formuladas y una bollena de emoción que usando términos abstractos y una honesta moderación ¿no? esta forma de hacer política que en Eva ubicamos al lado de lo sentimental ¿no? de lo afectivo se lleva a las trompadas con la forma de hacer política ilustrada positivista del Estado Nacional Argentina de 1880 en adelante ¿no? claro esta forma de hacer política no va con esa racionalidad de términos abstractos ¿no? y de honesta moderación no acá Eva mete una pasión mete el amor en mi mensaje va a meter el odio que todavía acá no aparece ¿no? y leo una cita más y ya paso la palabra dos citas más excelente casi un personaje de Capuzoto Jorge Liberal en 1953 escribe un libro que se llama Eva Perón estudio literario y valoración sociológica de la razón de mi vida todo un libro acerca de porque claro la razón de mi vida ya era texto de obligatorio en las escuelas y por ende esta intervención tiene que ver con bueno cómo hacer para darle una mano a los docentes para ver cómo laburar este texto en las escuelas ¿no? dice Jorge Liberal es bárbaro es como la antinomia de nuevo ¿no? o sea está permanente Eva Perón señala el nuevo camino a los escritores escribir para el pueblo temas de pueblo el lenguaje de pueblo por ello su libro no puede ser interpretado por los que creen en la aristocracia y la literatura que admiten que el estilo es escribir bonito es decir para Jorge Liberal no hay ficción alguna acá no hay melodrama alguno es lenguaje de pueblo es tema de pueblo es escritura de pueblo de nuevo con lo que decíamos de Daniel James y esa voz que se expresa el 17 de octubre bueno este es un libro que se expresa seis años después en libro ¿no? y una cita más antes de abrir la palabra que me parece brillante ¿no? este libro que ojalá mañana podamos hablar un poco más ¿no? que es Evita la militante en el camarín de Horacio González al querido Horacio González al que venimos hablando tanto es un libro genial ¿no? es un libro también desplazado de nuevo los desplazamientos ¿no? lo difícil que llegara esta historia nuevamente que es un libro que Horacio González escribe en su exilio en Brasil en el año 1983 en portugués que recién se traduce a la Argentina en español en el 2019 y en la Universidad de Córdoba o sea que si alguien hoy acá en Rosario quiere comprarlo es imposible y no circula digitalmente es como todas las dificultades que nos genera efectivamente llegar a Eva y llegar a la razón de mi vida y digo eso porque Horacio González la editorial le encarga el famoso chiste de lo difícil que es explicar a un extranjero lo que es el peronismo bueno a Horacio se lo proponen como desafío editorial y le dicen escribite un libro para explicarle a los brasileros quién fue va a Perón pa dificilísimo dificilísimo y entonces Horacio en el exilio además bueno Horacio inventa una voz narradora que es la voz del voz writer que es la voz Penela da Silva una demencia una demencia también claro mediaciones tras mediaciones ¿no? de nuevo la dificultad de llegar a esta historia pero es un libro genial insisto que ojalá mañana podamos leer un par de citas más pero Horacio González la razón de mi vida está muy presente ¿no? porque es Penela da Silva el que habla dice lo siguiente ese lenguaje el de la razón de mi vida irritaba la clase media argentina la nueva lengua evitista retomaba todos los temas del amor y el discurso sentimental pero los destruía como intimidad y los expulsaba del baúl de pístolas secretas y de escritorios galantes el sujeto del amor colectivo que ella construía infundía temor ¿no? es decir bellísima esta cita genial ¿no? pero esta idea de que agarra el amor agarra la tradición pero la expulsa del ámbito privado la lleva al ámbito público para construir algo que le da temor a la clase media a la clase alta un libro que genera miedo ¿no? como imagen es bellísima y que por supuesto nos aleja muchísimo por suerte de José Pablo Feinman ¿no? efectivamente la razón de mi vida es un libro que da miedo que escribe desde el amor que habla del amor de lo sentimental de la corazonada de la mujer y el hogar pero que da miedo bueno ese miedo es una potencia política y ese miedo es el que tenemos que tratar de desentramar de este libro ¿no? bueno si les parece abrimos un poquito no sé ¿habían alguien allá? acá con la copa hablábamos de todo lo que nos hacía por la hora a la Secretaría de Educación Popular y el pensamiento de los pueblos fregues sobre el tema de la situación de mi vida hubo un momento que hiciera que mi evangelio va a realizar y me dijo no bueno ¿por qué? hay una pregunta que es ¿sobre qué suelos construye Eva este texto? no es uno ¿no? sin dudas la Biblia está en un momento habla de como los pobres en Belén ¿no? o sea la Biblia está hay un suelo cristiano sin dudas pero hay otros suelos también ¿no? que nos va a gustar ir trabajando ¿no? yo traje algunos seguramente cuando se busquen se encuentren otros ¿no? Horacio González dice de este libro está lleno de citas indirectas sobre distintos escritores y distintas personas del siglo XX casi como un texto que hay que descifrar ¿no? casi como un texto que hay que es interesantísimo hasta como nosotros también tenemos una misión ¿no? tenemos la misión de leer este libro y de desentramarlo me parece como que me parece como que me gusta el monopolio de ayudar al pueblo acá de calidad al pueblo a la política y es conquistado la religión es la ligación y me parece como que es un texto teológico y pedagógico porque entra a las aulas y como que no es casual que el pueblo de la iglesia no se resume porque tenemos que las escuelas son como cajas de la iglesia y está bárbaro también ¿no? pensar esto que un año después dos años después se viene el conflicto del gobierno con la iglesia tan fuerte poquito antes forma parte central del gobierno y poco tiempo después va a ser esa conflictividad tan fuerte ¿no? sí y creo que mañana cuando llegamos porque no llegamos pero si no también lo pueden recorrer ustedes en mi mensaje esto que vos estás diciendo va a estar implicitado va a encarar del peronismo una disputa por la fe popular con los sectores eclesiásticos y bueno va a escalar mucho esa conflictividad y a la vez esto ¿no? con los sectores eclesiásticos y también con la política porque de nuevo Eva propone una nueva forma de hacer política el peronismo el peronismo pero sin dudas Eva encarna dentro del peronismo una vertiente particular donde sin dudas el amor el sentimiento la creencia ¿no? son suelos fundamentales para pensar la política también para disputar con la iglesia pero también para condicionar la propia política ¿no? insisto contra una forma de hacer política en la historia argentina que venía de 1880 en adelante en donde quienes ¿no? eran los positivistas eran los ilustrados era la racionalidad bueno se le propone otra cosa acá muy otra cosa muy a contramano muy a contrapelo ¿qué más? yo pensaba que siempre planteamos de bueno Eva la Fanta Eva la Funda y ¿no? ¿no? digo algo mientras pensaba no que es interesante también esto ¿no? que a veces en esto que hacemos de pensar a la Eva dirigente política en discusión con otras formas de narrarla ¿no? que fueron tan tan imperantes durante tanto tiempo queremos decir esta es la Eva verdadera ¿no? y las otras y me parece que lo que se trata es de lo que permite el mito ahora sí es sumar todas esas Evas no es esta o la no es que la nuestra es la de verdad y la de los compañeros de la CGT es mentira por supuesto lo que sí hay que ver es que detrás de cada forma de narrar hay un sentido político de cómo se mira eso ahora también lo cierto es que a partir de 1955 cuando secuestran el cadáver de Eva y lo que imperaba era la desperonización y el decreto 41-61 que ni permitía decir la palabra de Eva Perón la iglesia las misas que se hacían los 7 de mayo y los 26 de julio eran la forma posible de mantener una memoria peronista viva y durante muchos años funcionó así la forma de sobrevivir de Eva la forma de sobrevivir del peronismo y eran actos políticos de resistencia a ese olvido que se quería imponer entonces digo esto porque yo también la serie del año pasado Santa Vita tuve que hacer muchísimo esfuerzo para verla la verdad compañeras porque era muy desagradable y por supuesto es una serie que es terrible y es retrógrada y es reaccionaria ahora me parece que hay que tratar de entender a esa Eva figura casi santa más allá de los dispositivos que pueden ser el libro de Tomás y Luis Martínez o la serie de Disney que son reaccionarios y conservadores y hay que salir a discutirlos hay otra cosa en nuestro pueblo que nuestro pueblo Eva haya sobrevivido con carácteres casi de santidad nos está hablando de otra cosa no es solamente una operación retrógrada sino que también es lo que permitió insisto con esto muchas veces durante muchos años en nuestro país la sobrevivencia y la resistencia de esta identidad política ¿no? ¿te acordaste? bien yo no dejo de pensar que ella estaba siempre buscando cómo transmitir su intención política sin que esto fuese desmojado bueno la legisladora yo escuché varias entrevistas que dicen que las asustaba mucho la propuesta de Eva que la hiciera para ir a la legislatura o sea no había no había excedentes donde se pudieran ubicar además ninguna se sentía preparada y Eva le decía no ustedes no tienen que pensar para eso están los hombres o sea y claramente contrario a todo lo que ella estaba haciendo pero también era una manera de convencerlas de animarlas de ubicarlas de ubicar ese espacio sin decir su intención literalmente sino decirlo en el en lo en en la forma que se lo podía hacer totalmente eso alenté como muy grande la idea de melodrama no lo estaba como muchas veces como desde cierta o sea más de vista de izquierda como desde la carrera de vista como desde estos lugares ¿no? y eso empieza a dar un asunto como un poco funcional al poder político o aunque a los niveles del poder político me parece que esto va a saltar como esa idea de melodrama que ya nombra ahí en el mismo libro me parece como algo justo lo que es que las cosas es la misma como otras instituciones que no tienen que ver exactamente con esto pero puede ser la posición de las actuales que en lugar de que han parado como sujetos pasivos y que se está en el de la potencia y que está regalando las laborales que ha pedido como del guayneto que es de las artes culturales pero hay gente aquí un poco con esta violanda también en otros lugares ¿no? ¿te gusta? 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 Bueno ¿te gusta? ¿te gusta?